Sí, pero al final siempre hay tope, porque el tope está en recortarle, Ana, el margen de beneficio a las empresas, que lo tienen sobradísimo. Y no hay tope porque la gente no sale a la calle, no hay tope porque a lo mejor están midiendo a nivel electoral cómo va a perjudicar esto al gobierno. Y porque tampoco se explica bien. Yo creo que la gente, cuando empezamos a explicarle cómo sube el precio de la luz, tampoco termina con el precio de la luz. Pero yo creo que la gente sí tiene la noción, o mucha gente tiene la noción, de que en parte esto es un oligopolio que está forrándose a nuestra costa, pero en parte hay un gobierno que no está haciendo no lo que debería, sino lo que prometió. No está cumpliendo el gobierno socialista con Unidas Podemos promesas que nos hizo, no ya cuando firmaron el acuerdo de coalición, donde decían que iban a bajar el precio de la luz, iban a reformar el bono social y en teoría lo iba a tener mucha más gente, sino que hasta hace unos días el presidente Sánchez está insistiendo en que este año vamos a pagar lo mismo que en 2018, el último que gobernó Rajoy, y no es cierto. Bueno, ya va cambiando la declaración. Az, hace un mes, hace un mes dijo que iba posiblemente a adoptar nuevas medidas para cumplirlo. Bueno, y la ministra volvió a anunciar nuevas medidas que va a dar a conocer en los próximos días. No, 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 las nuevas, las de noviembre, Silvia, no se ha llevado a cabo, las de noviembre, porque han aprobado medidas en junio, bajada del IVA, han aprobado medidas en septiembre, bajada del impuesto de la electricidad y de los cargos regulados, pero dijo que llevaremos a cabo otras medidas para cumplir este compromiso, y no ha habido ninguna que realmente palie la subida.